Preguntarle en primer lugar a Jorge Correa Sutil, usted que participó de este comité. ¿Cuáles son los puntos más relevantes del trabajo que hace esta comisión de cara a la modernización e intervención de carabineros? Yo diría que lo más relevante es un esfuerzo de consenso, es un ejercicio de personas con distinto origen, con distintas miradas políticas, con distintas experiencias, que intentan fundar una política de Estado. Esto requiere reformas legales en algunas cosas, no demasiado, pero requiere sobre todo una política sostenida, que trascienda a un gobierno y que no genere un alto nivel de polémica. Entonces, todas estas propuestas van en esa dirección, son propuestas que están fuertemente enfocadas en el orden público. O sea, la comisión se creó porque había una falla en carabineros en la mantención del orden público con pleno respeto a los derechos humanos. Y ese es el punto que aborda desde cuestiones muy prácticas en términos de cómo planificar frente a una marcha, cómo grabar, cómo evaluar, cómo controlar, qué cosas son necesarias transparentar, hasta cuestiones más orgánicas, ¿no es cierto?, la carrera funcionaria para que todo esto funcione, hasta la dirección civil sobre carabineros, que creemos que tiene que ser mucho más potente, más profesional y, por lo tanto, se postula la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que se distancie del Ministerio del Interior, que no tenga tareas de dirección política ni de dirección del gabinete, sino que se concentre exclusivamente en los problemas de seguridad ciudadana que han estado cascabeleando y fallándonos desde hace muy largos años y en el problema de orden público, o sea, en el manejo de las policías y en el imperio del derecho en Chile, que yo diría que tiene problemas. Me gustaría tomarle el punto de vista al rato de los invitados, pero antes me gustaría solamente, si nos pudiera contar, quiénes conformaron esta comisión, quién los coordinó, quién lo encabezaba un poco, de quiénes estuvieron presentes ahí en este trabajo. Nos coordinó el Ministro del Interior, estuvo presente carabineros, no como un miembro permanente, sino que fue citado a informar cosas. Tuvimos la visita de policías extranjeras, de Barcelona y de Alemania, que fueron extraordinariamente iluminadoras, diría yo, de cómo enfrentan ellos los problemas y de la solidez profesional que hay detrás de cada una de las actuaciones de carabineros para evaluarlas constantemente, etc. Y luego el grupo tenía dos funcionarios estatales, digamos, de órganos independientes, como son la directora de Protección de la Infancia, Patricia Muñoz, estaba el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, y luego habíamos varios ex, digamos, ex subsecretarios de interior, Jorge Burgo, yo estaba Javier Echeverry, que es un hombre más bien de modernización del Estado, estaba María Luisa Sepúlveda, muy vinculada al tema de derechos humanos, estaba el ex presidente de la Corte Suprema, que ha sido profesor de carabineros por muchos años, Hugo Dolmetsch, estaba un experto internacional en estos temas, como de Franz van der Schuren y algunas otras personas. Expertos, estaba Paz Ciudadana, la ex directora y el actual director de Paz Ciudadana, que fueron muy importantes, además, en producir el documento. Nosotros dábamos ideas, pero alguien tiene que irlas escribiendo. General Tapia, ¿cuál es la primera impresión que le va quedando de lo que se ha presentado el día de hoy de modernización de Carabineros? Bueno, hoy día tuve la oportunidad de leer un poquito la reforma que se está presentando y coincido que se le da un enfoque importante a lo que es el control del orden público. Si uno ve el documento que es de 70 páginas, las 30 primeras son netamente el orden público, control del orden público. Pero yo ahí tengo cierta objeción a lo que está proponiéndose, porque se proponen cosas que ya se están ejecutando, y desde este año, desde hace muchos años. ¿Cómo que es, por ejemplo? Por ejemplo, la planificación de los servicios ante una marcha, eso se planifica desde el tiempo uno. La comunicación con los respectivos mandos, el reconocer quién está a cargo de una marcha, cuáles son los límites territoriales. Y eso lo da la autoridad política, porque cuando se presenta un requerimiento de una marcha determinada, quien autoriza los espacios públicos determinados y en el horario es la autoridad política. Carabineros recibe esa autorización y le da cumplimiento. Por ejemplo, voy a concentrar en los límites geográficos y territoriales. Le da cumplimiento a la marcha para que se conduzca por ese espacio público. Ahora, en la práctica eso ya no ocurre, ¿no? La gente hoy en día no le pide permiso a nadie para marchar o reunirse. Es que ahí viene el tema, porque cuando en la propuesta se dice que hay que contener o hay que limitarse, valga la redundancia, a los límites territoriales donde se está ejecutando la marcha, eso en la práctica es inexistente. Se le autoriza la calzada norte de la Alameda, desde Plaza Italia hasta Los Héroes. Pero la gente, obviamente, no toma la calzada norte, toma las dos calzadas. Y ahí es cuando la fuerza pública tiene que intervenir. Y eso no lo da un papel, eso lo da la práctica en terreno. Eso es a lo que me refiero yo. Entonces hay aspectos que están considerados dentro de esta propuesta que ya se están ejecutando. O sea, está de más incluso considerarlos.